La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Una situación que preocupa mucho a los padres es que el niño camine descalzo y sobre todo que lo haga sin medias, porque piensan que esto va a favorecer las infecciones, esto no es así, al contrario, más bien estos niños van a estar más expuestos a una serie de bacterias y microbios beneficiosos que van a mejorar su microbiota intestinal y su microbiota respiratoria. Aparte de eso, definitivamente la mejor forma de que un niño aprenda a caminar es que lo haga sin medias y sin zapatos, ya que el agarre va a ser mucho mejor. Estése tranquilo, señor y señora, los virus no entran por los pies, los virus no entran porque el niño no se pone una camiseta o no se pone un gorro o no se pone un suéter, los virus entran por la vía respiratoria y nosotros no podemos tapar la vía respiratoria. Si usted quiere evitar esto, tendría que tener a su niño todo el tiempo con mascarilla. Caminar descalzo va a hacer que su niño camine más rápido. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños.